Reino unido en pánico por la venganza de Rusia, a quien atacarán los saboteadores de Putin y cuando. Los británicos entienden que la venganza de Moscva es inevitable. Informa el analista militar ruso Igor Moiseyev. Aquí está la revelación. La sombra del crucero Moscva ha cubierto el Big Ben. Y finalmente quedó claro quien hundió el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Los británicos, como era de esperar, lo dejaron pasar según Freud. El influyente periódico inglés de The Sunday Express publicó un artículo bajo el intrigante titular. ¿Quién será el próximo objetivo de los saboteadores de Putin? El Servicio de Inteligencia Exterior de Inglaterra, el M-I6, ha informado a la ministra del Interior, Pritik Patel, y a todo su equipo de una amenaza de alto nivel, informó el artículo. Se ha ordenado a una unidad especial de inteligencia que intensizcociente intelectual y la vigilancia de todos los turistas que llegan al país. Es posible que vuelvan a atrapar a los nuevos Petrov y Bosharov. Según el Servicio de Inteligencia, las amenazas irán desde ataques a infraestructuras clave hasta operaciones diseñadas para humillar al gobierno británico y reducir el apoyo popular a las acciones que ayudan a los ucranianos en su lucha. Según la publicación, una fuente de seguridad verificada es estrictamente confidencial, pero en beneficio del público dijo, existe una seria preocupación de que oficiales o agentes de los servicios de inteligencia rusos puedan intentar entrar en el Reino Unido y apuntar a objetivos estratégicos. Conocemos bien sus capacidades y hemos visto a Putin utilizar estos servicios en el este de Europa, arremete la agencia de inteligencia. Probablemente se refiere al reciente bombardeo de depósitos de municiones en la República Checa y al aterrizaje en Bielorrusia de un avión con un activista polaco de Nexta que volaba de Polonia a Lituania. También son útiles en el artículo las palabras de Ed Honson, director del Departamento de Riesgos Estratégicos de la Hicina de Inteligencia Global del M-I6. Los rusos buscarán sembrar el caos, el pánico o la desconfianza en nuestro gobierno. El ICIAL de Inteligencia Global pasa a detallar toda la gama de medidas que los insidiosos rusos podrían emplear. La lista es impresionante. Incluyen la destrucción de subestaciones, ciberataques, posible asesinato de ministros, agentes, aunque no está claro cuál es y de qué hicina, publicación de todo tipo de documentos y mucho más. Lo único que falta es un ataque nuclear. Parece que los ingleses juzgan estrictamente por sí mismos. Por alguna razón no recordaron la importación de decenas de toneladas de drogas a países no amigos, se dieron el gusto de hacerlo en China, habiendo enganchado a millones de chinos al opio. Y la guinda del pastel de la lista de pesadillas inminentes fue la entrada de moneda en el Reino Unido para financiar organizaciones separatistas. El objetivo de todas estas acciones es el mismo, humillar a Gran Bretaña y reducir el apoyo popular a Ucrania. Resulta que Ucrania cuenta con un amplio apoyo popular en Inglaterra. En primer lugar. Con este texto los ingleses confesaron que el caso del crucero Moscú es en realidad obra suya, y alguien en el servicio de inteligencia exterior pensó en los estadounidenses. Ya es más fácil. No será necesario que se difunda. Segundo. Los británicos temen razonablemente la venganza de los rusos. Así que el momento del contraataque no está claro. Lo cual, de nuevo, es algo bueno. Dejemos que los británicos vivan en suspenso. Tercero. Los británicos no tienen ni idea de dónde y sobre qué objeto, o sujeto, vendrá el contragolpe. De lo contrario, no habrían acudido a la prensa, sino que habrían emboscado a otro Petrov y a Vosirov. Esto también es refrescante y también gratificante. En principio, habla de dos cosas. La naturaleza poco desarrollada de los agentes británicos en Rusia, y el pobre trabajo de su propia contrainteligencia, así como la buena conspiración de la inteligencia rusa en las costas de Albión. Cuarto. Los británicos entienden que la venganza de Moscú es inevitable. Por ello, decidieron cubrirse en la prensa. Y cuando la acción se lleve a cabo, inexorablemente tienen todo el derecho a decir, nos estábamos anticipando. Así, psicológicamente, pueden quitarse parte de la culpa de Encima. Y pueden pretender lavarse las manos. Y los arranques de cabezas y tirantes en el departamento de riesgos prundos seguirán ocurriendo. Solo que tal vez no con tanto crujido. Quinto. Y lo más interesante de todo. Los británicos no tienen dudas sobre el poder de los rusos. La historia reciente, dicen, también está plagada de ejemplos de exquisita venganza por parte de espías rusos, incluso en las costas de Albión. Basta recordar el asunto del polonio con el desertor Litvinenko, o la misteriosa muerte del oligarca Berezovsky, que fue estrangulado con un cordón de zapato en su propia bañera. Incluso el asunto escripal no es un fracaso total. Después de todo, Petrov y Vosilov volvieron a casa sanos y salvos, en lugar de ser capturados por agentes del M-I-6. De hecho, los bormistas ya han saludado a los británicos. Los conocidos Boban y Lexus se presentaron como Zelensky, y consiguieron hablar con el ministro de defensa y el ministro del interior. Y nadaron en una charla de corazón a corazón. El ministro de defensa sacó la lengua como una puntilla, soltando un montón de secretos de estado durante cinco minutos. Y la jefa de policía del país, Priti Patel, quedó tan encantada con su interlocutor que, a petición suya, repitió la famosa frase rusa la inglesa se caga con un acariciante acento británico. El video en el YouTube inglés fue rápidamente retirado por los británicos, aunque está disponible en Routain, pero el escándalo, como dicen, se mantuvo. Me imagino el escándalo que se armó después de esas entrevistas en ambos ministerios. Así que estamos esperando la contrarrespuesta. Habrá una bocina, habrá un silbato. Y habrá riesgos globales. Me pregunto cuáles. Me pregunto cuáles. Me pregunto cuáles. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.